Seguimos, seguimos amigos, seguimos con otro video, seguimos con otro video, ella se va a comer el ajo amigos No está haciendo trampa, Clelia ¿Qué pasó? Ella se va a comer un ajo amigos, ella se va a comer un ajo Miren amigos, ella se está comiendo el ajo Se lo tragó, mira Adiós parásitos, diga Apártate que está seca Ve Vamos a ver que le tocó amigos, ¿quién es el ajo de último vos? Ya estuvo, ya jolé en la última No Ahí muestra el papelito, vamos a ver que le tocó Taquito Taquito, ahí le hace Ahí está amigos, ella se va a comer los taquitos Ahí está amigos, ahí estamos cumpliendo los retos La mitad Uy, ahí va, ahí va amigos Ese carro lo odio yo Lo odio ese carro porque ese es el último paseo que le dan a uno ahí ¿Sí o no bicha? Sí Entonces amigos, ahí estamos, ahí estamos Entonces Selena ya cumplió su reto y la bicha ya también Sí, vos, yo, ya es que a mí me ha ardido todo eso de aquí Ah Espero que les haya gustado el que comenten, que les den like Sí, que valga la pena la comida de ajo de la comida de cebolla Así es amigos, qué olorazo me llega a ajo, guacalos Hasta aquí llega el aliento Por eso no pusieron la tensión nocturna No, yo lo traje mal A mí me está tirando eso Amigo, Clelia me quiere matar, qué opinan ahí ustedes Comenten si Clelia me quiere matar o qué Reina, digamos, le pueden decir reina Sí Vaya reina mejor Si se suscriben vamos a hacer una pasarela modelando Bye, wepuy, ahí está amigos Para todos aquellos que no se han suscribido Dicen que si se suscriben van a hacer una pasarela modelando amigos Más que en bikini van a salir, va Ay, ahí se grita Entonces pues amigos Las chicas tienen hasta una bocina tienen ahí porque ya quieren bailar Ahí dicen Ahí pida, oye una canción mejor y bailar Soy un chico de la calle Un chico, dije Quiero ver, pues, quiero ver Dele pues, así nomás Así nomás como que hubiera su cumpleaños que vamos a estar aquí dos horas de repente llegaste a mi vida cantina mix ay dios inocente vayamos a la Ale si puede cantar un pedacito de una dale pues un poquito nomás un ratito como es la Clelia es bonita hermosa entonces amigos las chicas van a cantar un ratito la Ale amigos va a cantar cualquiera un pedacito nomás rata inmunda dale pues un ratito dale pues animal rastrero historia de la vida vaya amigo entonces va Clelia un ratito Clelia le toca a Clelia dale entonces Clelia que pasó romántica dele pues tope el micrófono más desperté en la escuridad sin dejarte de pensar todo mi cuerpo ay juega entonces va Celina una alabanza una alabanza que sea o algo si puede una alabanza dele vale solo un pedacito nomás de dos metros dele pues como sea un ratito nomás lo que usted quiera cantar dele si es verdad eres salvo y amén amén si es verdad eres salvo y amén amén si es verdad eres salvo testifica de tu vida si es verdad eres salvo y amén arrepiéntanse arrepiéntanse caballos arrepiéntanse esto es de vaselina vamos a ver yo no me puedo de ninguna ay mándenle salud ahí a las chicas pues o ahí o a los suscriptores ahí ve hable ahí que sea pues vaya ahí pidiéndole a los suscriptores ahí pues dale pues solo el nombre que sea saluden ahí abajo o en que sea a los suscriptores pues dedíquenles algo o dígale algo que se suscriban o algo así pues con el micrófono bueno que se suscriban ajá a que nos den like así es que más que comente tope más de micrófono que miren los videos de un principio ahí está va y entonces ahí vaya va a cantar usted un poquito algo ahí que se puede alguna música o alabanza algo así voy quiero ver vos como la canta ella que cante hasta bailar pues ajá déle esta ella está de toque esta bicha así que no tiene pena gritar ahí niño mande saludos mande saludos entonces no no olviden falta una falta una no se olviden que pase que pase que pase antes algo y una música o algo pues si el camarón no lo saluda va saludos para don Kike como fue saludos para don Kike don Kike y que dijeron vaya entonces vaya ya hola los invito a que se suscriban y aquí vamos a estar dándoles muchas sorpresas y todo siempre con la mejor actitud ahí está vaya denle el micrófono a Kike denle el micrófono a Kike y Kike que salude a los suscriptores y que siempre están pendientes a Elie a Wilmer a Wilmer a Wilmer Machuca Machuca a mi me saco ahora a todos los que están pendientes de mi soca de mi soca de mi soca de mi soca y un solo oficiana bastante así es que comenten que compartan que les haya suscríbido que les suscribe que les dé like que comenten y siempre que metan el dedito como siempre para el que siempre me dice metamos el dedito a Carla entonces pues necesitamos algo más ya no como que dale pues habla un saludo para todos los suscriptores para que los quieran que los comenten que sigan metiendo like y que ahí está quien más quien faltó botella otra botella no hay huevo ya dime con dinero que sabes de pena a los cuantos fracos me olvido de ella ahí está pichando le he demodado la pastilla amigo que quiere no hay huevo ya le pica las manos man dale pues vaya hable dura pues ahora yo ahora yo quisiera yo saber quien hace el vino para que lo que se tome soy un enloquecido soy un montón de penas entonces pues mi gente estamos y no se puede perder amigos hay muchos más retos no se puede perder el otro video el próximo video amigos como que como que era el cumpleaños de ustedes entonces pues mi gente es puro ambiente mi gente esto es puro ambiente con las chicas del salvador m4 entonces pues amigos nos vemos en el próximo video amigos saludos saludos